Bueno, Fernandita, ¿qué te traes por la casa del señor? Padre, ¿qué necesito para casarme? ¿Quieres casar? No, yo no. Una amiga mía, justamente mía, la amiga mía. Mi mejor amiga, ¿se acuerda de ella? Sí, sí, claro que me acuerdo. ¿Y por qué se quiere casar? No estará embarazada, ¿no? No, 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 no. Se quiere casar por amor. Pero sí es una chiquilla, como tú. Bueno, padre, para el amor no hay edad. Yo pienso que la gente que no ha madurado mentalmente no debería casarse. Ah, pero yo soy una... Digo, mía, la amiga mía, es una chica muy madura para su edad. Ya veo, ya veo. ¿Y el futuro esposo tiene algún trabajo? ¿Tal vez algún negocio? Ah, no. No, no, no. Por el momento no, pero... Mía tiene una cuenta de ahorros y puede cubrir los gastos hasta que él consiga trabajo. Claro, claro. Pero yo... Yo pienso que los dos deberían trabajar. ¿Los dos? Bueno, eso ya lo decidieran con el tiempo. Claro, claro. ¿Y dónde piensan vivir? ¿Y dónde? Ah, se van a alquilar un departamento. Algo sencillo por el momento. Claro, claro. ¿Y para cuándo es la boda? Pronto, padre. La boda tiene que ser lo más pronto posible. Es por las puras. Deben haber quitado el celular. ¡Joder! Por fin te encuentro. Te he estado buscando por todas partes. Mira, he estado haciendo unos trabajitos en la parroquia y he visto a la Fernanda hablando con el padre Manuel. Ah, ¿que he visto a Fernanda con el padre? ¿Y dónde están? En el colegio. Ah, voy a hablar. Espera, espera. Todavía no te he dicho a qué juez Fernanda. Ah, ¿qué importa? Voy a verla. ¡Joder! La Fernanda es la que se quiere casar. ¿Que mi Fernanda se quiere casar? Y quiere hacerlo lo más pronto posible. ¿Y cómo? No me digas que se va a casar con el idiota de Lucas. No puede ser, no puede ser. ¿Pero por qué siempre me hace esto? ¿Por qué siempre me hace eso? No puede sufrir, dime por qué. Es una maldita, es una desgraciada. Sabía que no podía confiar en ella. Pero yo mismo voy a impedir esta boda. Espera, Joel. ¿Acaso yo te he dicho que se va a casar con el Lucas? ¿Entonces con quién? ¿Mike? ¿El gringo atrasador ha vuelto? No puede ser, no puede ser, no puede ser. Espera, Joel. ¡Cálmate, no puede ser! ¡Cálmate! No se va a casar con ninguno de hecho todos. ¿Entonces con quién? ¿Conmigo? ¿Con quién más va a ser? Ya vuelta. Por eso digo que mi Fernandita es lo máximo. Ella me adora. Soy el hombre de su vida. ¡Me voy a casar! Oye, ¿y ya has pensado quién va a ser el testigo? ¡Claro, me compadre! ¡Gracias, Joel! ¡El Nicolás! No, aunque dijiste que se quería casar ya mismo, ¿no? No, 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 no pude así. El matrimonio no es una decisión que se deba tomar para escapar de los problemas. Yo le aconsejaría a tu amiga mía, la amiga tuya, que lo piense mejor. Cuando uno es joven es impulsivo y no medita bien las cosas. Casarse implica una serie de responsabilidades y compromisos a los cuales no se puede renunciar. Ya, padre, está bien. Pero si, pensándolo bien, Mía aún se quiere casar... Fernandita, que sea el amor lo que una para siempre a esa joven pareja. No la rebeldía ni la pasión. Entiendo, padre. Fernanda, ¿y cómo es ese muchacho? Pregunto para entender o tratar de entender por qué lo rechaza esa familia. Bueno, es que... El enamorado de Mía es... A ver, ¿cómo le...? ¡Fernanda! ¿Joel? Mi amor, acepto casarme contigo. Riquichichi, 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 riquichichi. Padre. ¿Puedo besarla, no, eh? A ver, después me da su bonición. Riquichichi... Riquichichi, 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 riquichichi. Ruvio, la reforma en evolución. S nationalismes un territorial trochę de proteger y riquichichi. Gracias por ver el video.